Tenemos que evacuar la planificación, la planificación tiene que ser adecuada porque ya en la costa está lloviendo, las viviendas de la costa no son adecuadas para las lluvias, ellos tienen otro tipo de viviendas que son viviendas de machón, tienen viviendas de madera, techos que no están preparados, viviendas que no están preparadas para las lluvias. Pero en esta temporada, ¿cuándo se ha visto lluvias en la costa? En Camaná, en Oriente, en Carabelí, está lloviendo, porque eso es lo que nos han comunicado. Entonces, todo este panorama variado está convocándonos a todos para que demos un giro y veamos escenarios diferentes, con fenomenología totalmente distinta, es decir, no distinta porque la lluvia cambió, sino porque se están presentando al mismo tiempo. Y como ustedes han escuchado en el PASENAMI, los cronóticos de Sonada de Orientadores, porque así como se nos está presentando, la sequía no está descartada. En Paucazpata los drenajes igualmente han sido colapsados en Ciudad Blanca, ha habido interrupción vial en Colobaya y corte de luz. En la calle Colón ha habido colapso de desagüe, en Colón 114 más o menos, y allí se inundó una vivienda. El señor estuvo pidiendo apoyo. En Pizarro con Nampamani también, el problema de los cruzones, ha habido la entrada de la torretera de Sonacapata. Y allí había unas obras en construcción que han sido destruidas porque se han llevado todo el material que estaban. Las viviendas que estaban acostadas a más o menos a 40 metros de cauce, tenían un riesgo, pero bueno, ya también es un asunto de la ubicación. Luego, hubo la inundación en Paucazpata del almacén del municipio, en Alto Selva Alegre. Se dispuso ya, digamos, por el tema de los drenajes, que salieran cinco grupos para el monitoreo. Eso creo que se lo han, ustedes, tomado en cuenta, porque han estado de tanto de José Luz, alante como de Alto Selva Alegre, organizaron grupos de trabajo para ir a hacer las evaluaciones. En Mariano Melgar, igualmente, el alcalde tuvo una intervención haciendo un recorrido por todas las calles. Bueno, en Miraflores, igualmente, y ya cuando se estuvo hablando del tema de la falta de luz en diferentes sectores, ya se ha indicado que habían salido también sus grupos técnicos de monitoreo y estaban teniendo intervenciones por, como ellos le llaman, monitoreo, priorizando los alimentadores, los alimentadores que estaban ubicados en los distritos de Jante, en diferentes sectores. En la avenida Venezuela, en Ciudad Blanca, en Miguel Grau, en Osopuqueo, Chihuata y San Juan de Tarucani. Y que ellos habían determinado que eran 11.000 usuarios que estaban sin luz, pero que estaban haciendo intervención, dando prioridad a estos alimentadores, de las zonas más afectadas. En el cánter, que también le reportaron la falla en tierra, y estaban sin luz 245 familias. Luego la torretera de Chiquenilla, que también había ingresado, pero sin novedad, habían indicado que sin novedad.